¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Pending of Isaac Repentance Tengo muchísimo frío, estamos ahora mismo a 6 grados, ¿vale? Tengo mucho, mucho frío, así que perdonadme si tirito, si me tiembla un poco la voz, tengo mucho frío En fin, hoy quería mostraros a los nuevos Tarnished, ¿vale? Han publicado una beta de Tainted Kain y Tainted Judas Y por cierto, alguien preguntó, porque publiqué una captura en la pestaña de comunidad Y alguien preguntó cómo se desbloquean, porque creo que no, el equipo Epiphany, creo que no mencionaron cómo se hacía En fin, Kain, para desbloquear a Tainted, a Tarnished Kain, si jugáis con este mod Tenéis que jugar con Tainted Kain y conseguir dos objetos duplicados, ¿vale? Por ejemplo, no sé, Brimstone y Brimstone, ¿vale? Duplicarlos con Diplopia y al coger dos objetos duplicados se desbloquea Tarnished Kain, ¿vale? Con Tainted Kain Y Tarnished Judas se desbloquea consiguiendo un ítem de Los Ángeles y otro del Demonio, ¿vale? O sea, un ítem en la sala de Los Ángeles y otro ítem en la sala del Demonio Y así desbloqueas a Tarnished Judas No los he probado todavía, ¿vale? No los he jugado, no los he probado Sé más o menos lo que hacen, porque he visto los trailers Pero no los vamos a jugar hoy Lo siento Hoy vamos a ver al personaje que nos queda pendiente Que es Tainted Zack Que lo trajimos el otro día a Zack el ludópata Así que vamos a probarlo, ¿vale? Tainted Zack, don't push your luck Y tiene Snake's Eye El mismo objeto que llevaba Zack, ¿vale? Ah, no, espérate Snake Eyes Y Snake's Eyes Es distinto, ¿no? Bueno, vamos a probarlo Este personaje está guapo, ¿eh? Take a bath Dúchate Pero si me duché la semana pasada, tío No sé, ¿quiere que me duche todos los días o qué? Vale, en fin Este es nuestro Tainted Zack Está bastante guapo, ¿eh? Bueno, a ver Tienes un objeto activable Que lo que hace es eliminar Las gemas de suerte que consigue este personaje ¿Qué son las gemas de suerte? Cuando limpias una habitación Obtienes una gema de suerte Esa gema de suerte te da uno de suerte Y mejora el efecto de lágrima que tiene este personaje Que es un rayo, ¿vale? Es un rayo que se bifurca entre los enemigos Y hace X daño Pues cada una de esas gemas Te aumenta el daño del rayo Y la cantidad de rayos que se dispersan Dirás, entonces, ¿quién tiene de malo? ¿Por qué te las quieres quitar? Porque cuantas más acumules Más fenómenos adversos ocurren en la partida ¿Vale? Aparecen portales De los que salen enemigos Entonces, cuantos más acumulas Luego te los tienes que quitar ¿Vale? Porque si acumulas muchos Incluso te haces daño a ti mismo Y si te los quitas todos Con el Snake's Eye Aparecen portales O sea, te quitas las gemas Y aparecen muchos portales con muchos enemigos Que también pueden salir objetos ¿Vale? Así que es una forma Tienes que mantener un poco el equilibrio ¿Vale? Entre las gemas Entre los portales Porque como te pasas un poco Te haces daño Y salen muchos enemigos Y si no tienes ninguna No mejoras tu habilidad Que son los rayos ¿Vale? En fin, vamos a ver el personaje ¿Vale? 2,50 de daño Multiplicador de 1 2,73 de Tier Delay Muy poca Bueno, muy poca Menos velocidad de movimiento de la normal 1 de suerte Aquí no voy a entrar Porque no quiero perder el corazón azul Y como veis A ver si salen rayos ¿Veis el rayo? Bueno, aquí como hay un solo enemigo No se ve del todo bien Y ahí tenemos la gema Y tenemos uno de suerte Entonces tenemos probabilidad De que aparezca algún portal Creo que con una gema No sé si aparecerán portales Tenemos dos gemas Bueno, me lo voy a llevar No soy muy fan de suplex La verdad Pero tampoco es un mal ítem Me gustaría llevarme esto Si puede ser Estoy grabando Tengo audio Si Ahí está el portal Con dos gemas ¿Eh? Odio suplex Tío Siempre me sale mal Tres gemas Y encima Un cofre Pocho de estos Te tengo tonto Cuatro gemas Portalito Nice ¿Veis? Ya está en amarillo Las gemas Eso es como una advertencia En plan La siguiente gema Te va a hacer daño ¿Puedo coger alguna piedra? ¿Se puede coger piedra Con suplex? No, ¿verdad? ¿Y si hago así? Un momento Eso no lo sabía ¿Puedo coger las piedras? No, ¿verdad? No Ah, pero puedo entrar En la sala Maldita Puedo entrar aquí, ¿verdad? Con el suplex Ole Ole, 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 ole Vete, ole Ole, 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 ole Vete, ole Vale, pues vámonos Ay, me voy a llevar Corazón de alma Que estaba ahí en la tienda También Que frío, chicos Pues esas gemas Me las voy a tener que quitar Creo que puedo acumular Una más Creo, ¿eh? Bueno, el rayo hace bastante daño Con cinco gemas, ¿eh? Vale Vale, si acumulas Rojo Vale ¿Veis? Cuando te las quieres quitar Salen un montón De portales En función de cuántas gemas lleves Nice Vale, ¿esto qué es? Infested Mr. Dory Está muy bien Eh Pues vamos a hacer la ruta Hacia abajo Sí, vamos a hacer la ruta Hacia abajo Está guapo el personaje Está bastante guay Y los portales Cuando utilizas el Snake's Eye Te pueden dar ítems Y te pueden dar cositas O sea que hay que tener Un poquito de suerte, ¿no? Lo bueno es que tienes Este poder De base Que es como un Jacob's Ladder Y eso está muy bien, tío Empezar con ese poder Está genial Lo he usado tarde Y me he comido una buena hostia Olé Olé, 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 olé Vete, olé ¡Viva el Betty! Ven aquí Jope, tío Es que he pegado unos saltos Que a veces te quiere Cagar en todo ¡Hostias! Venga Espabelaos Cuatro gemas Porque no ha funcionado Es que odio el suplex De verdad Lo odio con todas mis fuerzas Bueno, daño Está bien No voy a entrar ahí No, no voy a entrar Vamos a por Ángeles, ¿vale? Bien La grapadora está De puta madre, chicos Voy a esperar a tener Las gemas rojas Si tienes las gemas rojas La siguiente te hace daño ¿Vale? Las pierdes Y te hace daño Tened cuidado, ¿vale? Olé, 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 olé Bueno Un poquito más de daño Tampoco está mal Os prometo Que no me di cuenta Uf Os prometo que no me di cuenta Que era una sala maldita Y me he metido Sin esperar A tener el poder O sea, el suplex Dame algo bueno Por favor He perdido Todos los corazones Que tenía, ¿eh? Fatal Bien Ahí sale secreta Ahí sale secreta Supongo que Aquí Puede ser aquí también O correcto Sackhead ¿Y cómo cojo yo eso, tío? ¿Cómo cojo yo eso, tío? ¡Qué cabrones! Bien ¡Ay! Soy malardo Soy malardo Soy bastante malardo Me voy a morir Por favor Un corazón de alma Aquí en la tienda Me vendría muy bien Por favor ¡Uh! Gracias Soy muy malo Vale Pues nos llevamos esto Mr. Mino estaría mal, ¿eh? Mr. Mino sería un mal ítem Tampoco para llevarse ¡Eh! Es una roca, ¿no? Y me sale un... Black Tooth Esto disparabas una... Una lágrima envenenada, ¿puede ser? No me acuerdo, tío A ver Sí Poison Tears 3% solo Hombre, aumentará con la suerte, quizá Vale, puede estar, supongo, que aquí abajo Está aquí a la izquierda, tío Ya me gasté las bombas Bueno Tío, sup Strange está genial Mmm... Eso está muy bien también Infested doble O sea, gorda Me gustaría llevarme Black Rune, tío Voy a llevar Black Rune Voy a llevar Black Rune Porque podemos aprovechar algún pedestal Que no nos guste Qué frío hace, tíos Bien, bien, tío Qué bien Olé, 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 olé Vete, olé Hace bastante daño, ¿eh? El rayo Uf, cuidado Amarillo Vale, gastémoslo ¡Pum! Te reviento A veces pueden darte cosas Supuestamente Según el... La página del mod Que, por cierto, la tenéis en el canal de IsaacMods Del Discord Pueden darte ítems también ¿Sabes? Los portales que creas con el Snake's Eye Pero bueno Me gusta el personaje Está equilibrado, tío Está muy divertido Las mecánicas son Eh, constantes O sea, no es un personaje El que utiliza su mecánica Una vez en la run No Sino que tienes que utilizarlo De forma constante, tío Eso me mola No está desbalanceado No es injusto Está guapo, tío Lo que no entiendo es por qué Estas habitaciones de desafío No te dan gemas también O sea, no se consideran Eh... Habitaciones para las gemas Vale, me ha dado una sola Nice Y además te aumenta la suerte Lo cual es genial Si tienes algún Modificador de lágrima Yo que sé Holy Shot, ¿sabes? Vale, aquí tenemos a la secreta Hostia, me he quedado quieto, tío Y me he comido El chorretón de lágrimas Vale, ahí no puede estar La habitación de esa Tiene que estar aquí por narices ¿Por qué, Herrier? Porque la habitación de la derecha Es pequeña Y las habitaciones pequeñas No pueden tener habitaciones secretas ¡Qué listo eres, Herrier! Soy gilipollas Lo sé Eh, como he echado de menos Jugar a Isaac, tío Debería volver a ser directos En YouTube, tío A pesar de que Twitch me dijo ¡Eh! Como sigas haciendo directos En YouTube Te quitamos el partner Pero, no sé, tío Tengo ganas de volver a jugar al Isaac Así, bastante Ole, 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 ole Mete, ole Bueno, no me dijeron eso expresamente ¿Sabes? Pero me dijeron que incumplía Mi contrato de socio ¡Boom! Pero dame algo, tío Toma Toma, tontita Eh, ha sonado A... Sala secreta, ¿no? ¡Ah! Sala secreta Pues... ¡Qué casualidad! Tiene que ser la última siempre, tío ¡Qué mala suerte tengo! ¡Uh! Papito Este es el que te da... Lo que no sé es si También se irá y te dará Te dará algo Se irá y te dará algo ¿Te darás alguna recompensa? ¿Algún objeto de... De planetario O algo así? Esto es el mod de Andrómeda ¿Vale? Este vendor No quiero quemarme, tío Bueno, hijo ¡Me estás estafando! ¡Cabrón! Mierda, lo he matado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tío! Salud, Penny Me convendría ¡Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim! Vamos a hacer la luta hacia abajo ¿Vale? Hagamos Satán Y... Si puede ser, Mega Satán también Porque como vamos a por Ángeles Vamos a por las llaves ¿Vale? Ups, que malo he hecho, tío Spider Baby Va, voy a comérmelo Eh, llevármelo, perdón No es tampoco un malito Vale, que malo hice ahí Vamos al boss con tres gemitas ¡Bien! Vuelve a su sitio Me encanta En verdad, el puto suplex está roto, ¿no? En verdad, el suplex está roto, tío ¿Se acaba de abrir esta puerta? Con una... Ah, con la... Con la... Génesis Me quita todos los ítems Y me permite coger... Hagamos una cosa No voy a coger Génesis Me voy a comer estas dos cosas ¡Pum! ¡Dos de daño! Y cincuenta Tier Delay Worth it totalmente Absolutely worth it Y las llaves, pues las cogeré en los siguientes ángeles ¡Madre, qué worth it ha sido eso, tú! Déjame, coño Corazones azules, por favor ¿Qué objeto es ese? ¿Qué es esto? Es... Espera, que no puedo ver lo que es Stardust ¡Ah, mira! Carta contra la humanidad ¡Ja! Stardust Matar a un enemigo Tiene la probabilidad de darte una Wisp azul Se puede vender a gran precio Can be sold at a high price ¿Venderlo dónde? Me lo va a llevar, ¿eh? Lo puedes vender Supongo... ¡Ah, claro! Al mercader de antes, ¿no? Igual se lo puedes vender al mercader de antes Guppy Bueno, bombas está bien Monsurri ¡Uf! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¿Qué me ha dado? Alma de Caín ¡Uh! Pues venga, usémosla Usémosla Why not Seguramente se pueda vender al mercader de antes, chicos Eh, el orbe azul ese, ¿no? ¿Qué es el orbe azul ese? ¿Qué es el orbe azul ese? A card Against humanity Me mola mucho este personaje, tío Me mola un montón Y para ser Tarnished Está muy guapo Eh, perdón, Tarnished Para ser Tainted No es nada... O sea, no es... No es una cabronada de personaje, ¿sabes? Ahí Hmm... Forgotten lulavi no está nada mal No hay nada aquí Tío, los orbes azules son del Stardust también Un poco rayado con eso, eh ¡Ascor! Vale, tío Estamos en amarillo, cuidado, eh Estamos en jabal Joder Todo malo, eh Bien Nah, está roto este personaje, realmente, eh Está bastante roto Está más roto que Zack Es que lo del rayo es la hostia, tío Yo creo que está roto Bien Bien Estaba pensando, ¿el perro no va a ladrar o qué? Jeje Bien ¿Cuál es esta? ¿Qué hace de Devil Invertido? No me acuerdo Invoca el efecto de la Biblia y te hace la fin durante 30 segundos Bocheta, ¿no? ¡Eh! Hagamos una cosa, espera ¡Pum! ¡Aquí está! Dame la caca petrificada, por favor No tardes mucho en dármela para aprovechar toda la mierda Nunca mejor dicho Ahí está Perfecto Vale, eh Gente No sé qué son los orbes azules esos ¡Ah! Es el Wisp Que tengo aquí a mi alrededor Nice Es el Wisp Bebé ese, ¿no? Es el Wisp bebé ¿Y de qué ítem es? O sea, ¿de dónde sale ese Wisp? Sí, de las Tardas, ya lo sé Pero ¿Dónde se genera ese... ¿De qué ítem, tío? Uf, vaya worth it Descartes Against Humanity Y hay un montón de corazones ¿Qué ítem genera ese bebé, tío? Igual es un bebé de Andrómeda Mierda, pues no sé si por arriba había más camino Sí Y tienda, además Una cartita De full, bueno, no está mal Vengo a comprarme esto Ya que me sobra tanto el dinero Booster pack Ace of Spades The Sun Reina de Corazones Y Aerofant Bien Puedo llevarme The Sun Pero voy a meter aquí dinero Bien Me llevo esto Me llevo esto Y listo Me falta la sala del tesoro Para abajo Para abajo Para abajo no explore nada Me dejé muchos caminos A curve against humanity Pentagrama ¿Pentagrama? Brasalete de mamá Brasalete de mamá No está nada mal, eh Pero no, teniendo bombas Vale 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 Recuerda que aumenta el daño Y la cantidad de rayos Que disparan O sea, las gemitas aumenta todo eso Algo bueno Algo bueno, por favor Lepro, sí No es una mierda Pero tampoco es la gran cosa Vale, nos vamos Dios Tengo la mano congelada Dios Perdón, eh Por el frío que hace Es mi culpa Lo siento A card against humanity ¿Qué pasa, Bumbo? Eso es mío, eh Cabrón Y se la queda El cabronazo No te aguanto, tío No te aguanto No Me ha roto al chiquitín Bueno, ok Marbles Ah, eso de tragarte las cosas Es verdad Vale, vamos Ay, lo siento Hace mucho frío Me da pereza La verdad En verdad Voy bastante fuerte Eh, la dinamita Esa puede hacerme daño A mí mismo Toma Hostia ¿Veis cómo se han roto las gemas? Y me ha hecho daño Me olvidé completamente romperlas Y me hice daño a mí mismo, tío A card against Buenas, Heria He perdido el corazón de huesos Y soy buenísimo Ah, el suplex siempre está roto, eh Está roto Solo que No, no soy muy fan Un dedo El 10% de mi daño No está nada mal el dedo, eh A mí me mola Vale ¿Quién queda? Sí que me hace daño la dinamita esta ¿Me la podéis quitar, por favor? Vale Aquí tenemos un poquito de todo, eh Aquí, aquí Mira, ahí está Hay muchísimos crawl spaces ahora Pero muchísimos En cada run encuentro los cuantos ¿Cómo me puedo quitar la dinamita, chicos? ¿Puedo poner una bomba? Es que no sé Ah, me ha apagado el que no era No Tiene que haber una forma sencilla de apagarme la dinamita, esa pocha Que aguanta, ¿no? Vela azul y PHD Buenos ítems Me gusta eso Pero tendría que hacerme daño para poder tragarme ¡Ay! Mierda ¡Bien! ¡Me lo han roto! ¡Bien! Tendría que hacerme daño para poder tragarme el que tengo No le llego Ah, mierda No me acordaba cómo era el brimstone ¡Bien! Eso me gusta Vámonos ¿No me vuelven a salir ángeles? Si no me salen ángeles F me casan A ver, mano del mono no está mal Ahí tenemos de full Me lo llevo Por si acaso Gracias No me di cuenta que tenía rojo ya Te lo prometo No me di cuenta, ¿eh? Voy tan a mi rollo Para adelante Keeper sack Me lo das ahora Pelotudo ¿En serio? Keeper sack Tío Qué maravilla de objeto Qué rotura de ítem Tío Podríamos romper esta máquina ¿No se ha roto la máquina? ¿The fuck? A ver No sé si llevarme Keeper sack O llevarme simplemente El corazón de alma Si Keeper sack Ya a estas alturas Como que no vale la pena ¿No? ¿No? Hay otro crawlspace Ay, quería cogerle Hay otro crawlspace Mi nariz Bueno, puedo cogerle Keeper sack Y comprarme otra cosa Otra vez No me di cuenta Que estaba en rojo Es que no me doy cuenta De verdad Buenas, eres Nice Me gusta eso Bombita dorada Venga Podemos buscar Tranquilamente El crawlspace De la otra habitación Con toda la calma Del mundo Vale, por Dios No lo vi Roca marcada Dame corazones de alma Fuck you, bitch Un item súper raro de ver, eh Es súper mid-boy fan Es súper extraño de ver Vale Vale, pues me compro Keeper sack Nos vamos ¿Me puedo llevar esto? No, pues ya tengo toda la vida Me compro esto Esto Y esto Mismamente, ¿no? Clang, 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 clung No está mal ¿Y esta cuál es? Suerte hacia arriba Vámonos Ahí está Es súper fácil, ¿no? Ahora las... Bueno, súper fácil, no Súper fácil porque tengo el perro Pero digo que hay un montón De crawlspaces Los buffaron muchísimo En el último parche Muchísimo Los crawlspaces Vale, este es el pie Que no deja caer, ¿no? No salen las manos Ni nada Vamos hacia abajo Y deberíamos hacer esto También, ¿eh? Uff Losty Blood Esto está de puta madre También Robot Baby Kojoinet Eso está muy bien, ¿eh? El Rotten Baby El tomate me encanta El tomate me encanta Me gusta mucho el tomate, tío Me parece la hostia, ¿eh? Y como daño tengo ya de sobra Creo que no hacía falta Gastar esto Porque las oleas No me iban a dar más Creo que le he liado No tenía que haber gastado El... El ese, tío Tiene que haberlo conservado, ¿eh? Uy, va Bien, bien, bien Bastante justo Hostia, el Vlor Tiene que pegarle desde arriba, ¿eh? Bueno Voy a morir ¿Y ese rayo? Ven aquí, anda ¿Dónde ibas tú? Eh Hasta luego ¡Ah! ¡Tus muertos! Bueno, para Toma Tontito Que rico ¡Jeje! ¡Te callas! ¡Ja, ja! ¡Qué falso! Bueno, ¿qué ha pasado ahí? No veo, tío Bien Bien Da toda la pereza la voz rush, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerla, tío ¡Ven aquí! ¡Tonto! Toma ¿Quién queda? Ah ¡Ay, qué lindo! El Loki este, campeón Me gusta mucho Loki no, Little Horn No sé por qué le damos siempre Loki, tío Toma Ahí, mataros entre vosotros Toma Antes que te hagas invisible ¡Ah! Jeje ¿Dónde estás? Aquí ¡Uy! Esta versión campeona, tú Esa es nueva, ¿eh? No me importa recibir daño Tengo tantos corazones por ahí Buenas, Heria Voy full YOLO, ¿no? Creo que ya Ah, todavía queda Buenas ¡Olé! ¡Burgh! Pues ya estaría, ¿no? Vámonos para abajo ¡Llaves! ¡Cero! Solo me ha salido una sala de ángel En todos estos pisos ¡Qué barbaridad! Y un demonio Un ángel y un demonio me ha salido Bastante pochete, tío Infested Hay que irse a la secreta Voy a intentar ir rápido, ¿vale? ¿Otro? ¿En serio? Otro crawlspace Hay muchísimos ya Sol ¿Me das algo? No me da nada, tío Vaya, Teemo ¿Por qué no puedo entrar? Ah, que queda este aquí No lo había visto Estoy ciego perdido Bien, llegamos al boss rápido Sí, señor El tomate es espectacular, ¿eh? ¿Qué pasa, Fred? Toma Buenas, heres Cuchillo ¿Cómo funcionará el cuchillo? Me da un poco de palo coger el cuchillo, ¿eh? Porque es que igual no funciona Nada, pasó el cuchillo, tío Yo quería ángeles Hay una oportunidad más de ángel En este piso 18% Pueden salirme dos estatuas O sea, tiene que salirme el ángel Y doble estatua Que es posible, ¿eh? Puedo ocurrir O sea, hay oportunidades De megasetán todavía Aún hay chance, gente There's chance Bien Me encantan estos gusanos Porque siempre te sueltan un corazón azul Buenas, heres Buenísima Buenísima Perfecto Qué bien juego, coño Qué bien juego, tío Espectacular Voy a tirar de full Y así vuelvo aquí directamente ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! Sale secreta aquí Mierda Aquí Correcto Bueno, espérate ¿Qué me das, bebé? Cofrecitos, ¿no? Dora, dora, dora Dijita ¡Eh! ¡No! Bueno, me llevo Gimpy Y me llevo Las ropas ceremoniales Claro, son todas buenas ¿Sabes? Hostia Me acabo de hin... ¡Eh! Espérate, había otro cofre ahí Me acabo de hinchar ahí Con esas píldoras Que se te va la olla, tú ¿Píldora dorada? Con PhD Vámonos Y me das también esto Perfecto Venga, ya soy un mamá Toma El corazón Toma, tonto ¡Qué raro es, ¿no? Coger el corazón en suplex Toma, tonto ¡Eh! ¡Au! Pues... Habrá que ir a por hash también ¡Qué cosa más random! ¡Ah, me quedé sin llaves! Bueno, pues abro la tienda ¿Llaves? Bueno, una llave está bien Esto no me vale nada ¿El Red Steel? Sí I found pills Espérate Vamos a coger el Red Steel ¿Llaves? ¡Ah! ¿Llaves? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, claro! Tengo lo del 25% de probabilidad De soltar llaves cuando cojo monedas ¡Que me comí el trinket! ¡Qué suerte, chaval! ¡Ja, ja! Nada, estaba calculado Chicos Lo tenía calculado Y por aquí tiene que haber Un crawlspace ¡Qué raro este crawlspace! ¡Qué bonito es! Pretty plump, man Está calculadísimo Mis panas Vale, esto está roto ahora, ¿no? La guillotina Esto está rota ahora La guillotina La máquina La máquina a afeitar ¡Ah, he fallado! No sé que hace más daño Si los rayos O la propia lágrima Bueno, la lágrima Creo que no hace No hace daño ¿Te puedo agarrar a ti en suplex? Joder, que sí puedo Joder, que sí puedo ¡Ja, ja! ¡Qué pereza de combate! Te lo digo, ¿eh? ¿Os acordáis cuando el suplex estaba roto? Y one-shoteaba voces Está guapo, ¿eh? Toma Toma Las bombas traspasan armadura, ¿no? Creo que sí Bueno, mitad de vida Bueno, mitad de vida Bastante pereza de combate Pero bueno Venga, Hash Muerte Estás mayor ya Estás mayor Odio este ataque Es el ataque que más odio Bueno, creo que si te quedas quieto No, te da igual Vale Había una forma Te quedabas quieto Y no te daba O algo así No me acuerdo ¡Boom! Vale, vamos hacia abajo Vámonos hacia abajo Hay que matar A los tontitos de abajo No hemos desbloqueado de nada aún, ¿eh? Porque hay que matar Varias cosas En una misma run Bueno, en una misma run No, hay que matar varias cosas No es como otros personajes Que los otros personajes Desbloqueabas Al matar, por ejemplo A Hash O al hacer la voz rush O no Aquí tienes que hacer Megasatán Más delirium ¿Sabéis? Para poder desbloquear algo Delamp Y Blue Baby Tal Vale Vale Papar Purra Pusa Papar Purra Pusa ¿Me borro? No me interesa nada Está la secreta ahí Pero me da bastante igual ¿Con qué ha abierto eso? ¿Con qué ha abierto eso? Bueno, Heria ¿Qué me ha dado? ¿Los cristales? Se supone que hay un corazón azul ¿Dónde está? ¿Ya lo ha cogido? Ah, es abajo Coño Es aquí Estoy tontísimo Es bastante satisfactorio Ir tan roto Es muy satisfactorio Ir roto Porque he perdido Todos los fuegos Porque he perdido Todos los fuegos Tío Cerdos Perdón Cartitas The Devil No está mal Temperance A ver Puedo hacer esto Y puedo hacer esto Y así Tenemos zorra de Babilonia ¿No? ¿No? ¿Por qué no tengo zorra de Babilonia? ¿Tengo que estar obligatoriamente A medio corazón? ¿No valía con no tener corazones? Qué raro Cómo se matan entre ellos Voy todo roto, ¿eh? Pero vamos Qué divertido Bueno, cofres o algo, ¿no? Por favor Ah, he fallado Quería hacerlo rápido Y me cago encima ¿Qué? Voy a cogerlo No me gusta, pero Me puede explotar en la cara Ya verás Me va a ocurrir Ya verás Eh Belzebub Volamos Me gusta, me gusta, me gusta Ya me ha explotado algo en la cara Esto me gusta Eh I can see forever I can see forever Forever However Mmm Me he quemado con algo Oh, la pala la bufaron, ¿no? Y ahora te garantizaba Un crawlspace si hacías Algo, pero no recuerdo qué Vale, voy a cogerlo Por los jajas Perdón ¡Oh! ¡My God! El ítem más roto del juego, chaval C-section Uh, no Momento ¿Cómo es esto? Ah, vale, quería que tiraba un mega feto Está rotísimo C-section Es una cosa de locos, tío Vale, corazones Dame corazones Dame corazones Me vale The moon The devil The stars Me vale Eh, que guapa la sala de lamp Mira el daño de C-section Es que es una locura Es una locura C-section Es una locura Vale, vámonos Grande la llave de papá Let's go Este juego puede ser bonito ¿Qué hay aquí? Temperance Que locura Y este objeto estaba en repentance O sea, estaba en repentance Solo que no estaba activado Me imagino que no lo terminaron a tiempo O sea, ojalá me dé Ojalá saca The void Y hacemos ya delirio Y nos lo quitamos de encima The void estaría increíble Todos los fuegos al carajo Me sirven de escudo, tú Bueno, creo que puedes poner esto delante ¿Verdad? ¿Puede ser? Ah, vale The void ¡Ah, no ha salido The void! Bueno, chicos Eso es Tainted Thack Creo que está más roto que Thack Pero bastante más Considero que está bastante roto Porque tener el Jacob's Ladder de base Me parece una locura O sea, un casi Jacob's Ladder En fin, espero que os haya gustado el episodio Déjate un like si es así Coméntame cualquier cosa Que sabéis que ayuda bastante al canal Y en los próximos días Veremos A Tarnished Cain Y Tarnished Judas La música es maravillosa Maravillosa la música Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Y no lo ha saltito Crpol Conqueros Más ¿Conqueros Enstechanging